Música Que tal amigos, The Machine comezan Luego del tema de Harold Preciado Está circulando por las redes sociales el siguiente video Del jugador de Santos Lo que llama la atención es que Preciado Termino en el suelo sin poder reaccionar Además, una mujer le da una cachetada para que despierte Hasta el momento, el cuadro de la comarca lagunera No ha emitido una postura Ante las imágenes de su futbolista Y si este video es reciente O si fue de hace tiempo Pero que opinan La afición de Chivas reclama el planteamiento de Fernando Gago En el clásico La afición rojiblanca ya quiere a Fernando Gago Fuera de Chivas La afición señala que el argentino le ha quedado grande Guadalajara Fuera Gago Que tipo más limitado No tiene plantel malo como los hace ver en la cancha Plantea malos partidos Y los pierde en 15 minutos Te quedó grande Chivas Gago Muy grande No sabes lo que significa este equipo para México Y para la afición Vete de una vez Y no hagas pasar más vergüenza Fuera Gago Vaya el ridículo del equipo En competencia de Fernando Gago Ya no les lleven serenatas No lo merecen estos mercenarios Son parte de los comentarios De la afición de Chivas Mientras que Chicharito Hernández Pide unión Ante la derrota Resultado muy doloroso Que no es digno de una gran institución Que todos representamos Mejoraremos en todos los sentidos Para demostrarles el gran equipo que somos Seguiremos dándolo todo hasta el final Necesitamos estar más unidos que nunca Escribió Chicharito Hernández Por Instagram Y en más de clásico Se desató la bronca En la tribuna Oribe Peralta Pudo haber llegado a los Tigres La directiva lo tenía en cuenta Si Guignac No firmaba con los felinos Al final fue el francés Que terminó por fichar Javier Aguirre visitará el Barcelona Este fin de semana El Vasco Va en busca de puntos Para alejarse de la zona de descenso Y esto dijo Javier Aguirre En conferencia de prensa Yo Ha habido Barzas Que Piensas Bueno no está Messi No está Ronaldinho No está Todo Yo qué sé Les puedo meter mano Y pa Te comí a sus cuatro No me atrevería A decir que es vulnerable Es cierto que tiene lesionados Es cierto que Tiene Lesiones Por otro lado Xavi Hernández Destacó la personalidad de Javier Aguirre Y el trabajo que ha hecho con Mallorca Hay que felicitar al Mallorca Está en la final de Copa Aguirre saca rendimiento a sus equipos Es un bloque solidario Rocoso Fuerte Sabe bien lo que hace Es un rival difícil y defensivo Que viene con confianza Pero jugamos en casa Y esperamos hacer un buen partido Y ganar los tres puntos Cuando hablas de él Te sale sonrisa Es agradable Cercano Es una bellísima persona Transmite mucho Le tengo mucha admiración Es un mítico Tiene mucho nivel Fueron los elogios de Xavi Para Javier Aguirre Santiago Jiménez Está en la mira De Sporting de Lisboa Y Benfica Pero ¿De dónde nace la información? Con el Krim Kunor Ya no hijo No te creo No daré más detalles de la información Porque ustedes Ya se la saben Edson Álvarez dio un buen partido En la Europa League Pero desafortunadamente El machín se equivocó En el minuto 80 Tras una mala salida El equipo alemán Aprovechó el error De Edson Álvarez Y realizó una gran jugada colectiva Que terminó en gol El cierre fue dramático En los últimos segundos Se pedía penal A favor del West Ham El VAR llama al árbitro Pero decide no marcar penal West Ham tendrá que darle La vuelta en casa Si quiere avanzar A la siguiente ronda El machín completó El 89% de sus pases Partido de octavos de final De la Europa League Y bien amigos Parte final del video Te recuerdo Que estamos sorteando un Xbox Y el sorteo se va a realizar Una vez que lleguemos A los 300 mil suscriptores Gracias por quedarte hasta el final Por ver nuestros videos Todos los días Recuerda apoyarnos Con un buen me gusta Gracias por tus comentarios Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!